But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of me Ay no mis amores, es que creo que si me pasé, o sea Hola mis amores, ¿cómo están? Oigan, qué emoción que estoy en un video más con ustedes Lo que pasa es que ya saben que le pedí prestado el canal Skarkuchi Y el día de hoy estoy súper emocionada y súper feliz Porque bueno, como saben yo soy la morra de los plumones Y obviamente yo tengo las cosas más cool de la escuela De hecho vi que les encantó mi último video Que fue donde les muestro todos los útiles escolares que estoy comprando Pero muchos de ustedes me estuvieron pidiendo Ay por favor Mariana, tú tienes muchas cosas, regálanos algo Yo dije, tienen toda la razón Así que el día de hoy, vean el regalito que tengo para ustedes Esto no es todo porque aquí adentro hay varios útiles escolares Que les voy a enseñar el día de hoy y que se los pueden ganar Así que quédense hasta el final del video Para que sepan qué es lo que tienen que hacer y poder ganarse este premio Así que vamos a comenzar con el video Ay mis amores, obviamente voy a empezar mostrándoles la mochila Que me encantó De hecho cuando yo la compré dije, esta mochila va a ser para mí Pero después dije, no, 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 tengo que aprender a compartir Tengo que aprender a soltar Y yo dije, tiene que ser para ustedes La verdad es que está increíble porque como les digo Iba a ser para mí Entonces obviamente con mis gustos de la morra de los plumones Yo la elegí Y me encanta que tiene muchísimos detalles Y pueden ver que tiene como brillitos No sé si lo logran ver hasta ahí Pero tiene como detalles de brillito Tiene aquí, miren, este cierre con un rayito Tiene aquí que se la dona, que se la pizita un corazón Ay no, de verdad que estoy encantada Y obviamente como yo soy la morra de los plumones Dije, tiene que tener muchísimos compartimentos secretos Porque pues ya saben que luego quieren agarrar todas mis cosas Mis amores Y yo no puedo permitir que me estén desapareciendo mis plumones Mis borradores Cosas que a mí me ha costado muchísimo trabajo conseguir Entonces por eso pensé a ustedes Y dije, esto les va a encantar Porque miren, aquí tiene un cierre secreto Aquí tiene una bolsita Aquí tiene más bolsitas y cosas Que nadie va a saber dónde están Más que ustedes Hola a todos, solo les recuerdo que se suscriban Ya que el 80% que ven los videos no están suscritos Suscríbanse, es gratis Y ahora sí viene la mejor parte mis amores Porque les voy a enseñar lo que hay dentro de la mochila O sea, vean, se me resbala Miren esta libretita que les compré Ay no, me encantó De hecho está igual, dije, va a ser para mí Pero les digo, no, 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 tuve que pensar en ustedes Dije, va a ser para que yo les regale Y vean, es que está súper linda O sea, ven este detalle que tiene esto súper grande aquí Tiene como separaciones O sea, vean, de que aquí pueden anotar Qué plumón prestaron Aquí pueden poner qué tarea tienen que hacer O sea, tienen para todo, mis amores Esto está súper, súper top O sea, de verdad que ha sido de mis libretas favoritas Ay, me voy y me arrepiento Se las regalo uno Bueno, está bien, sí se las voy a regalar Ay no, mis amores Es que creo que sí me pasé O sea, vean estos plumones que también les compré O sea, sí les estoy dando demasiados plumones ¿Será que yo me quedo con unos? ¿O son muchos? ¿O sí se los doy? ¿Ustedes qué opinan? Denle like a este video Si quieren que les dé todo esto Comenten Sí, por favor, danos todos Ok, ya vi que están comentando Comenta que quieres todos los plumones Y denle like a este video Ok, entonces sí te los voy a dar Bueno, está bien Les voy a dejar estos plumones Pero es que vean, son muy buenos, mis amores O sea, neta no se pueden quejar Que no tienen plumones, ¿ok? Y también vean estos lápices Súper cool Que también son de colorcitos Ay, amigos Ay, Dios mío Me asusté, amigos ¿Qué tal si dije que aquí tiraba mis plumas? Y así lo más sagrado, ya saben No, no, no Pero bueno, aquí tenemos más plumitas negras O sea, obviamente como pues Voy a decirlo A ver, les voy a dar un tip Si luego alguien llega y les dice que Ay, por favor, préstame una pluma Obviamente no le van a prestar la pluma más cool Están de acuerdo que tenemos que cuidar nuestras plumas Y todo lo cool que tenemos Entonces le dan de estas negras así súper básicas Y pues ya no se preocupan si se las van a regresar o no O sea, como que Estas son para prestar, ¿ok? Entonces, eso me encanta Y más lápizitos También tenemos esta libreta que vean Está increíble De hecho, no le he querido quitar la bolsita Para que vean que es completamente nueva Pero es como de peluchito Esto me encantó Porque, o sea Aquí hay un secreto entre nos Es que si se aburren en clase Y quieren dormir Les puede servir como libreta O también como almohada Se la ponen aquí Y van a dormir delicioso, mis amores Yo pienso en todo O sea, yo como la morra de los plumones Digo Bueno, si me estoy estresando y así Me duermo un ratito Y ya pongo mi libreta Y listo Así que esto va a ser para ustedes Ay, no, está increíble Obviamente de plumas y lápices, mis amores Ay, no Es que es mi parte favorita Porque de verdad Que yo con las plumas Soy como Güey, quiero todas Quiero todas O sea, de verdad Yo no Yo las veo y quiero todas O sea, quiero comprar todo No tengo control O sea, me encanta el exceso En las plumas y así Bueno, cortale eso No, mamá O sea, el exceso de las plumones O sea, ven esta pluma que conseguí Mis amores Vean O sea, no sé si ahorita la ven hasta aquí Pero es de una mariposa Esta igual digo ¿Será que me la quedo o se la doy? Bueno, sí, se las voy a dar Pero es que de verdad Está demasiado increíble Vean, tiene como bolitas Y tiene una mariposa aquí Ay, no Es que está súper, súper top De verdad que nadie va a tener una así Así que van a ser Los más increíbles de todo su salón Eso se los puedo jurar Y también vean Estos marcatextos Que me encantaron Tienen como forma de helado No sé si puedan verlo Pero están súper coloridos Súper únicos O sea, unos marcatextos Con forma de nieve De helado No sé cómo le digan en su ciudad No, eso neta Yo dije ¡Wow! Y obviamente Más plumas de colores Porque pues La morra de los plumones Y de las plumas Vean, aquí hay más cositas También compré estos colores Que están súper top O sea, como que me gustó muchísimo El estuche Es como un estuchito Yo dije Bueno, solo por el estuche Lo voy a comprar Y no, 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 no Vean estos marcatextos Mis amores En forma de corazones O sea, viene un marcatexto Azul, verde, amarillo Naranja, rosa, más rosita Y rojo Está demasiado increíble O sea, todos son marcatextos Y mis amores Y con todo lo que les estoy enseñando Mis amores Ustedes dirán Ok, Mariana ¿Y dónde vamos a guardar tantas cosas? Y miren lo que les compré Les compré este estuche Que no es cualquier estuche O sea, este estuche Tiene un espejo O sea, ustedes están como que Poniendo atención Y están como que Esta clase está aburrida Ya me quiero dormir Ya me quiero ir Se ven al espejo Y dicen Ay, qué bonita me veo Me encanta cómo me veo Ay, neta Soy la más capsa De verdad Qué increíble soy Me amo muchísimo Y ya, o sea Es como para que ustedes Hagan cosas lindas ¿Saben mis amores? Como para que ustedes se motiven Para que ustedes digan Güey, qué bella soy No me merezco menos O sea, de verdad Me merezco todo el mundo entero Entonces Para que se motiven Les compré este estuchito Con espejo Y aquí les va a entrar todo O bueno, igual y no Porque les estoy regalando Demasiados plumones Plumas y todo eso Entonces Si no, les regalo otro estuche Mis amores Pero la verdad es que Este me encantó Y está increíble ¿Y ustedes qué dijeron? Mariana, ¿eso es todo? Pues no Aquí tengo más plumas Pero estas fueron mis favoritas Porque son de gel Son de brillitos Y son como de colores pasteles Y también estos lápices Que son de colores Y son como que súper súper cool Porque me encanta Que tienen como dibujitos Obviamente Muchos más marcatextos Porque saben que nosotros Somos los morros Y las morras de los plumones Y pues tenemos que tener Muchos plumones Y muchos marcatextos y todo Entonces les compré varios Mis amores Y obviamente mis amores Aparte de las libretas Que ya les enseñé También les compré Libretas de este tipo Para que tengan Para todas sus materias Les compré varias libretitas Ay no, me encantaron Las compré de varios colores Porque pues Yo les dije Igual para que tengan Variedad de colores Hay de rayas Hay de cuadros Entonces obviamente Van a tener Muchísimas libretas Y así súper cuesta Ay no, me encantó Y ahora sí Va lo mejor mis amores Ustedes se están preguntando Morro de los plumones ¿Qué hay que hacer Para ganarse esta mochila Llena de útiles? Y de verdad que es súper fácil Lo único que tienen que hacer Es suscribirse A mi canal de YouTube Suscríbanse Píquenle Yo les espero Ya se suscribieron Ok, perfecto Ahora lo que tienen que hacer Es irme a seguir A mi cuenta de Instagram Aquí les va a estar apareciendo Es carcuchy Para que vayan Y me den follow Y por último Y por último Lo que tienen que hacer Es darle like A esta foto Y comentar en la foto De dónde son De qué país son De qué ciudad son Y después de que hayan hecho Todos los pasos Que les acabo de decir Me van a mandar Una captura de pantalla A mi Instagram En escarcuchy Y me van a decir Que ya se suscribieron Que ya comentaron en la foto Y que ya me siguen En Instagram Y así yo voy a ver Que ya están participando Y que ya cumplieron Con todos los pasos Y yo voy a decir Al ganador O ganadora De este sorteo El día viernes 2 de septiembre Del 2022 En mi cuenta De Instagram Para que vayan Me sigan Estén pendientes Ahí de todas las stories Todo el contenido Que subimos Que obviamente Mis amores Recuerden que todo esto Lo hago para agradecerles Por todo el amor Por todo el apoyo Que me dan Así que de verdad Me encantaría regalarles A todos útiles A todos mochila Para que no se me vayan A enojar conmigo después Pero bueno Eso es como un agradecimiento Así que muchas gracias Por participar Por ver mi video Por seguirme Por comentar Por absolutamente todo Así que ya saben Que es lo que tienen que hacer Para poder ganarse Todo esto Amigos De verdad Que emoción Y pues nada Gracias por ver este video Por compartirlo Por suscribirse Por absolutamente todo Por participar Los amo con todo mi corazón Pongan aquí Que quieren que la morra De los pulmones Siga apareciendo En el canal de Skarkuchi Porque es que Güey me enoca demasiado Que luego no me quiere prestar su canal Se le digo De que güey Yo te voy a dar rating O sea de que yo soy super top Y luego no me lo quiere prestar Así que comenten Los amo muchísimo Espero verlos pronto Les mando un besote Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!